Vengo exclusivamente para que la gente se entere y se dé a conocer y investigue, averigüe, porque lo que me pasó a mí es que hace dos días me estacionó Lillo, puede ser, y resulta que la niña que me hace el cobro, yo le pago, y ella me tiene que, me entero ahora, que me tiene que dar un tag de salida, al igual que tiene que ser un tag de entrada, pero cuando yo le cancelo tiene que darme un tag de salida, el cual no lo hizo. Y después me reitero por otra persona, me dice, Juan, ¿te dieron el tag de salida? Yo le digo, no, ¿pero en qué perjudica? No me dice, entonces, dice que sigues estacionado. Y averigüe y me da una boleta que la tengo aquí, en cual ya tengo acumulado 2.780 pesos por estacionamiento. A lo que voy yo es que nosotros cuando vayamos a renovar nuestro permiso de circulación, en la municipalidad, porque todo esto está conectado, lo vamos a encontrar con una deuda adquirida que nunca supimos ni nos dijeron cómo es el funcionamiento nuevo de los nuevos parquímetros. Al igual que quiero decir, que yo me puedo estacionar en calle Prat, demoro 15 minutos, y voy a otra calle, continuo, o donde sea, donde estén cobrando, ya no me sirve el mismo tag. O sea, debo pagar nuevamente 300 pesos por 10 o 15 minutos. No me sirve nuevamente para ocupar mi media hora. Gracias.